Horas después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciase la prohibición de los privilegios de exportación contra ZTE, el gigante de las telecomunicaciones chino emitió una declaración en la que afirma ser consciente de la orden de denegación. ZTE también manifestó que está evaluando actualmente todas las posibles consecuencias que esta medida tiene para la compañía y se está comunicando con las partes implicadas proactivamente para responder de forma adecuada.